Hoy vamos a estar probando la aplicación de Strida, que va a ser el patrocinador del canal, espero que por mucho tiempo, porque sinceramente me encanta Es muy sencilla, básicamente es la motivación que necesitas para jugar al Valorant Siempre me estoy quejando de que Riot no da nada a la gente por jugar, no te da nada por llegar a Radia, no te da nada por ganar partidas Simplemente mejorar tu individualmente, pues en Strida tío, si vas ganando mucho y completando las misiones, puedes sacar dinerita Hay dos partes para ganar tokens, las misiones diarias que tu las desbloqueas, son 3 cada 24 horas, 3 misiones Me mata 19 personas, 19 rondas, juega, juega una partida con Deadlock, me va a hacer trolear la puta Ranker Juega una partida con Soba, las misiones estas notan experiencia, experiencia que podemos usar para completar el Battle Pass Y nos van dando tokens, todo lo que tu vayas haciendo todos los días te da tokens, 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 acordaros de la palabra token, token, token todo el rato ¿Y para qué quieres los tokens? Para tryhardear las ladders, que aquí es donde entra la parte guapa Esto es una de las ladders que yo he jugado, para que os hagáis una idea de lo poco que cuesta sacar los 10 euros La ladder que yo jugué para grabar el vídeo de Youtube previo, fue de Switchplay Quedé segundo, porque un tío me humilló, y al quedar segundo, de hecho no he reclamado los puntos aún porque quería hacerlo en directo Mirad, pum, por una ladder que he jugado, una vez, casi 3.000 moneditas, ok, y hacer vuestros cálculos Y hay de todo tipo, tío, si sois gente tryhard, como yo, jugamos lo que vamos a jugar ahora, que es la competitiva, la que veis aquí arriba, la de Ranker Para entrar en esta ladder, lo que te cuenta, son tus resultados individuales Individuales, de las 5 partidas que tu juegues, el resultado que tengas El aberaje combat que tu tengas, es decir, mi recomendación, baitear mucho, matar mucho, morir muy poco Típico gameplay de baiter, es lo que más puntos os va a dar Aunque la aplicación solo os va a contar las 5 mejores partidas Os lo traquea absolutamente todo, vale, os va a contar las 5 mejores partidas Pues cada vez que quieras entrar, 25 tokens Me meto las 5 partidas, que son las que necesito para quedar, top 1, 2, 3, depende de como lo hagas Me meto las 25 partidas, y ahora tengo 5 intentos Imaginaos que en una partida me vomito, y quiero probar otra vez Pues tengo que pagar otros 25 tokens, está guapísimo, vamos a probarlo hoy Y ya veréis que está increíble, no consume mucho Mirad, la gente no suele ser muy buena Y mi recomendación es que si tenéis una cuenta un poco más baja Una cuenta en la que podáis jugar un poco mejor, tal Si reventáis estas ladders y quedáis top 3, os sale muy rentable Hasta top 5 diría yo que sale rentable Así que a reventar, a hacer toda la score posible de estas partidas Y a ver que tal nos va, ¿vale? I can heal you I can heal you I can heal you No, we 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 can heal you 3 here, Viper Maybe 4 I have a broom I have a broom I have a broom You can take Ghost You can take Ghost Ghost 3 Elbow, you okay? Elbow, you okay? Elbow, you okay? Elbow, Elbow, last Elbow, Elbow, last Elbow Elbow Elbow, side Elbow, side Elbow, I'm so gonna kill you Someone be anti-flash? No I'm anti-flash otherwise No, 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 no No, 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 go, 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 go No, 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 go, 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 go Maybe back side No Elbow, goz elbow Hook up Nice I can heal All good, nothing happened CT CT, I'm retarded Take my phantom CT Can you flash back? Bugs, push in this mode Here we go There's one enemy remaining Good Uptate They're coming back You both have me, guys Nice I have CT cross, no one side Okay, nice smoke I need a wall, I need a wall I'm TPed It's fine You can ask him On top of the wall Only Ellie But I think he's baneed No, Ellie can play Ellie and Ferra play I'm bugging That's on the push too Okay It's cool, right? Molly, Molly, Molly We should TP, boys I'm gonna kill him I'm gonna kill him I'm gonna kill him Okay, okay Heaven, Heaven Spike or something You can TPed B You can TPed B Go, go, go I need to buff I'm going to kill him I need to destroy him What theism What a mess What a mess I can do One close to you One close to you Nothing Nothing Air clear Rain, 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 rain Rain, rain, rain Yeah, you can TP You can TP it for long Ok, nada Ok, nada City, nada City, 1, 2 Vale, tío Vale, tío Vale, tío Ok La gana la 6 Está bien No, no, no Nice, bro Nice, nice Nice Relance Nothing, nothing I'm ducking 2-1 No, no, no Nice flashes Brinstone City, Sun Ok, killed My ulti is so bad, bro Back side Back side Back side Alon Qué diferente de jugarme yo la race Pero bueno Luego tengo que aguantar que una puta racebiter Me flamé por no poner bien un humo Podiendo hacer esto No 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 Smoke hookah Smoke hookah Smoke 1 TP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 Y eso que no hemos jugado demasiado bien Pero bueno, un top 3 que son 2300 moneditas Ya os digo, esto me lo pagarán supongo que cuando acabe la semana Y cuando lleguemos a 9000 moneditas Tiendecita y pillamos esto Gift card de Riot Games Te pagan por jugar, tío, está muy guay F***, I wanna leave this town See the world with you Only angry looks and frowns I don't care when it's us two Desert towns and the road